Hola, hoy 14 de enero, hace exactamente 8 años vine aquí, al edificio Avesa, aquí a mis espaldas, a rendir declaración en torno a una noticia que decía que se habían comprado mochilas con sobrecostos durante mi administración en Meduca. Yo traje un maletín lleno de pruebas de cómo se hacían las cosas administrativamente en el Ministerio de Educación porque yo quería demostrar, aprovechar la oportunidad para que se enteraran cómo manejábamos las cosas. Traje un maletín lleno de mi vida financiera y la de mi esposo, quería que se dieran cuenta que no teníamos ni un dólar más que no pudiésemos justificar. Pero rápidamente me di cuenta de que no importa lo que yo presentara, no importa lo que yo dijera, había una decisión tomada de hacerme daño. Confieso que se me sacudió el piso y el techo porque sabía que esto iba a causar mucho sufrimiento en mi familia, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo. Eso me hizo casi casi que perder la paz en algún momento porque son los seres que más quiero en esta vida. Me dolió muchísimo. También me dolió ver cómo es el último paso para desbaratar todo lo que tanto había costado construir durante mi administración en Educación. A ver, yo no acepté ese cargo porque quería ser ministra. Yo acepté ese cargo porque yo soy fruto de la educación. Yo he podido hacer lo que he querido en la vida solamente porque tuve la oportunidad de educarme. Y sigo creyendo que educación es la única herramienta para desarrollar el país. Pero el país no se desarrolla porque hay inversión. El país no se desarrolla cuando cada panameño tiene una oportunidad de salir adelante. Y eso solo se logra con la educación. Yo sacamos, en ese momento se acaba la cuenta y nosotros habíamos construido equipos de trabajo de más de 2.500 personas. El equipo de transformación curricular, de capacitación docente, el comité de ética, redes de profesores por especialidad. Bueno, habíamos creado una serie de espacios para romper esas barreras que tenía en el país educativo estancado. Y cuando yo salí de ahí, les tomó tres meses desbaratarlo. No solo desbaratarlo, sino desanimar a todo el que según ellos olía a Lucy. Con lo cual, someterme aquí en el Avesa era una de las herramientas para terminar de acabar con todo eso que yo representaba en el sistema educativo. Confieso que me duele todavía. Confieso que todavía me conmueve pensar en que al final el afán de hacerme daño a mí terminó por destruir procesos que eran necesarios para el país. No porque yo los hubiese hecho. Porque no los hice yo, los hizo gente que antes vivía escondida o no le habían dado la oportunidad. Porque la mejor noticia de todas es que tenemos con quién construir un mejor sistema educativo. Pero esa no es la gente que grita ni que cierra calles. Entonces nadie les voltea a ver. Y cuando se les volteó a ver, se les dio la oportunidad. Hicieron cosas muy grandes. Hoy, a la vuelta de los años, puedo comprobar algunas máximas que son ley de vida. Primero, que la maldad no triunfa. Inventaron lo de las mochilas. Después dijeron que los niños han venenado. Después que los instrumentos. Al final, todas las teorías se vinieron abajo. Y como era una telaraña de mentiras sobre mentiras, han procurado dilatar los procesos como pensando que a lo mejor me voy a cansar y que a lo mejor algo va a pasar. Al final, la verdad siempre sale adelante. Y claro, para mí es un dolor muy grande ver cómo hubo mucho coro en toda esta telaraña de mentiras. De gente que tendría que tener una pasión por decir la verdad. Yo me acuerdo que me levantaba a las 3 de la mañana todos los días a leer los periódicos para ver con qué salían hoy. Y qué mentira tapaba la mentira de ayer. Y bueno, al final, al final quedan las lecciones. Y hay que tratar de sanar las heridas para poder mirar adelante. Seguimos teniendo como país un gran problema. Que a mi juicio es educación, educación, educación. Cuando nosotros empezamos las escuelas para padres, nos dimos cuenta de que para que los papás entendieran el papel de la educación de sus hijos, teníamos que formarlos a ellos también. Y ese proceso comenzó con unos resultados muy bonitos. Y lo enterraron porque todo eso olía a Lucy. Como si eso a mí me hiciera daño. Y no, le hizo daño al país. Yo prefiero rescatar la idea de quedarnos con las lecciones y no con las heridas. Para poder seguir mirando adelante y seguir recordándole a todos que la única herramienta para mejorar esto es la educación. Si no someteremos a nuestro pueblo a las tormentas que están viviendo países de la región que tienen al pueblo sometido al capricho de un grupo de políticos encantadores de serpientes que les han dicho que ellos son la respuesta a sus problemas. Cuando la única respuesta a los problemas de cada uno es cada uno con sus herramientas y la herramienta más importante es la educación. Lejos de desanimarme, lejos de venirme abajo, a mí me sostuvo mi fe y el amor de mi familia. Y esa misma fe y ese amor a mi familia me hace querer a mi patria. Y no me voy a callar, no voy a dejar de decir, señores, tenemos que elegir bien para poder tener un mejor país. Porque Panamá solo nos tiene a nosotros y nosotros solo tenemos a Panamá.